Diferentes actos protocolares y culturales se realizaron en Venezuela en el marco de la conmemoración del establecimiento de relaciones con China, ocasión en la que las autoridades venezolanas recalcaron la importancia de la cooperación con el gigante asiático. Cuando empezaron a llegar las vacunas de nuestros países hermanos, ahí estaban las vacunas de la tecnología desarrollada en la República Popular de China. En aquellos momentos en que Venezuela ha estado agredida, asediada, bloqueada, sometida, en esos momentos la mano del gobierno de la República Popular China, la mano del pueblo chino fue tendida para ayudarnos a salir de las inmensas dificultades provocadas por la agresión. Por su parte, el embajador chino Li Baorong reiteró la importancia que tiene para su país sostener una relación cercana con el gobierno bolivariano. Ante las circunstancias internacionales, lo más importante hoy día es la unión, los intercambios y cooperación entre los países del mundo. Con el tiempo se va a consolidar aún más y el futuro de las relaciones entre China y Venezuela, la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela va a seguir fortaleciendo. La amistad entre ambas naciones sigue cosechando logros que se traducen en más de 500 acuerdos de cooperación suscritos y que toman cada vez más importancia en momentos de consolidación de un nuevo mundo multipolar. Salvatore del Rey, CGTN en Español, Caracas, Venezuela.